Rigo Méndez y Nacéa Méndez La vida se lidera que hoy nos acompaña Que vida se lidera que vida se lidera Dios mío wow Hagamos historia Hagamos historia Vamos a hacer historia hoy en el 17 aniversario Del rey El rey Vinacía Méndez El sonido quiz Ahora Ahora Pisa llena, pisa llena Hagamos historia Rigo Hagamos historia 1, 2 y 3 Las cámaras sonidas en Nueva York Una y otra vez Barrio Sonido de la TV Barrio Sonido de la TV Ay Dios mío Sonido de Nueva York No podía faltar El que nunca se monta con los tacos El chino 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 A mover las patas, mi flaco, no te duermas, flaco. Official Dream TV. Official Dream TV. Official TV Dream. Es un buen Instagram de inglés. Official Dream TV. Hagamos historia. Official Dream TV. Dale con todos. Ahora. Los hermanos acá. El impresionante de Nueva York Sonidos Concerts. Hermano, saca. Dale, tamones. Dale, tamones. Dale, tamones. Superlucky. Dale, tamones. Dale. Que se reviente el bajo. Que se reviente el medio. Dale, flaco. Dale, flaco. Dale, flaco. Dale, flaco. Dale, flaco. Dale, flaco. Dale. Dale, flaco. 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 ¡Ahora! Sonido Super Luqui El sonido que toca música perrona Sonido Super Luqui Sonido Super Luqui Que suene tu cumbia perrona Super Luqui Que suene tu cumbia perrona Baila 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 La cumbia perrona Baila la cumbia perrona Que se une el Genesis, que se une el Genesis, Dios mio Carpeco Dale tambores Para el sonido Brauli ¡Volteate mi Brauli, volteate! El monstruo de Cholula Sonido Brauli Dale tambores Super Luqui Ahora Hagamos y Sonia, Hagamos y Sonia hoy Que bonito aniversario, Twiz Que bonito aniversario Que bonito aniversario, que bonito aniversario Ahora si rompizan las reglas, cabrón Como siempre Ya se va la cumbia, ya se va la cumbia Ya se va El bonito aniversario De Rico Mete, sonido Twiz Amigos nuestros, es un gusto, un placer La noticia te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin niña había razón Para seguir viviéndolo La noticia te olvidó Que prometiste Amar no es el fin del mundo En las buenas y en las malas De ahí